El equipo de gobierno municipal anunciaba hace dos meses la puesta en marcha de una iniciativa para mejorar la entrada a la ciudad en la Rotonda de los Partidores. Se trata de la instalación de la nomenclatura de Almería, que llevará adherida la imagen de un tomate como símbolo de esta tierra. A lo largo de la jornada de hoy culminarán con la instalación de estas esculturas, que contarán también con otra itinerante, que se moverá por los distintos parques de la ciudad. Aquí se va a poner una especie de estatua, una escultura con la nomenclatura de Almería. Vamos a invertir por parte de la concesionaria que tiene adjudicado el servicio 95.819 euros. Van dos esculturas más una tercera itinerante que va a ir rotando por diversas plazas y diversos rincones de la ciudad de Almería. Con lo cual también, además de mantener la ciudad, queremos ponerla más bonita, más atractiva. Vamos a mejorar ese acceso. Estas actuaciones han costado 95.000 euros, que asume la empresa CESPA, la concesionaria de parques y jardines. Desde el consistorio han mostrado su satisfacción, porque no supondrá ningún coste para ellos y porque seguirán embelleciendo la ciudad. Gracias. Gracias.